Algo muy fuerte, como que siento que está ahí. El de brujería. Sí. Y ya es la segunda vez, la otra vez también. Sí. Ok. ¿Qué es mi entonces? Cierro eso, por favor. Brujería, te hablo en el nombre de Jesús, mi Señor. Brujería, tú estás ahí, no porque haya querido estar en esta mujer. Tú sabes muy bien que tú no estás, no porque haya querido estar en esta mujer. ¿Alguien te envió a esta hija de Dios? ¿Alguien te envió? Tú estás cumpliendo el trabajo que te mandaron a hacer. ¿Cuál trabajo fue? No lo sé físicamente. Pero te vieron a robar, matar, destruir. Te enviaron fue eso. Si no te hubieran enviado, tú no estuvieras en ella. Estuvieras en otra persona, otro país, o animal, o sea, pero no estuvieras en ella. ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? La única forma que tú vayas, tú vayas, es que esa volvía se rompa. Y eso es lo que yo iba a hacer ahora. Y cuando tú vayas de ella. Y cuando tú vayas de ella, te llevas a todo tu reino de Dios. Te llevas a todas tus enfermedades, te llevas a toda esta hija de Dios, ¿ok? Y de las hijas y todo. No va a ser que hay ningún demonio aquí. ¿Está claro eso? Aunque en el nombre de Jesús, grito, cancelo y destruyo todos los conjuros, todos los rezos, toda la maldición que hay que tomar con la fruturilla. Sea con comidas, bebidas, prende a vestir, o al nombre de ella, o con muñecos, o fotos, le saco todas las aguas que hayan colocado ahí. Todas las fruturillas que hayan colocado, lo saco en el nombre de Jesús. Destruyo todas las brujerillas, te lo conjuro, todo lo destruyo en el nombre de Jesús. Toda la tierra de cementerio que la hayan puesto ahí, todo lo entierro, todo lo destruyo en el nombre de Jesús. Todo queda destruido en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Por qué brujería se acabó? ¿Se acabó? Tu función de esta muerte se acabó. Lloran en el nombre de Jesús. Contotra, te echó fuera esta mujer para siempre, y te van de su negocio, te echó fuera de ahí. De su negocio, de esta mujer, de su iglesia y de Santa, te vio para adentro, lo mismo, en el nombre de Jesús. Contotra, fuera para siempre. Fuera brujería. Para siempre. Estamos libres ya. Eres libre. En el nombre de Jesús, eres libre. Fuera en una roncha de dolor. De todo. En el nombre de Jesús, Cristo para siempre. Muerte libre ahora. Fuera en todo, tu querida. Libre, te llame de Dios. Libre. 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 Es libre. Es libre. El nombre de Jesús es libre totalmente. De su corazón, tristeza, desánimo, rechazo, maldura, todo. Soledad. Esta mujer queda libre ahora en el nombre de Jesús. Libre. Cancelo todas las brujerías que esta mujer hayan hecho por el efecto de de sus novios, esposos, verdad, amadas. Todas esas brujerías están quedando destruidas en el nombre de Jesús. Todos los pactos que hayan hecho contra esta mujer para destruirla. Esos pactos en el nombre de Jesús quedan destruidos en el nombre de Jesús. Por el pacto de sangre de Jesús. Ese pacto de sangre de Jesús es todo poderoso. Es eterno. Es de bendición y para los hijos de Dios. Esta mujer sí es de Dios porque el pacto de sangre de Jesús la aburrige a ella. Así que ese demonio de Petrus son contrateja de Dios. Esos pactos que han anulado y han destruido. Así que demonios de pactos se van todos de ella para siempre en el nombre de Jesús. Fuera para siempre de ella. En el nombre de Jesús. Me calibre ahora. Fuera todo de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. O sea, arranco en el nombre de Jesús. Yo fuera para siempre el nombre de Jesús que parece. Como el calibre ahora. Ahora lo suena. ¿Cómo se encuentran? Bien. ¿Qué pasó? Se aflojó. Se atendía como tensa. Pero aún hay un poco más. Se conoce como apretando esa puerta. ¿En la cabeza? Sí. Sí. ¿Por qué? De acá ya. Cuando dijo negocio. ¿No? Se aflojó un poco más. Sí. No sé cómo explicarlo. Sentí como que fue libre. Pues porque pude sentir. Pues así. Cuando dijo usted. Todo esto es por el negocio. Sí. Eso es común. El éxito trae envidia, celo. Y la gente, pues, mucha gente no usa cosas para que la persona le vaya lo contrario. Y a los negocios eso es muy común. Sí. Sí. Ven, que le sigo orando conmigo. ¿Qué crees? Esto va a ser como usted. No te preocupes. No se preocupe. No se preocupe ningún demoramiento de la cara de Dios. Aunque usted quiera crearse. Usted sabe que eso no depende si quiere o no lo quiere. De hecho, no lo quiere. Pero eso depende de lo que diga la palabra de Dios. Estamos en el signo de Dios. Los pecados de ahí han sido quitados, perdonados. Las maldiciones fueron quitadas. Porque Jesús hizo que está en maldición. La juventud también. Los pactos de brujería fueron quitados. Las brujerías fueron quitados. Todo fue quitado ya. Todo fue quitado ya. Así que todo el demonio se va de ahí para siempre. En el nombre de Jesús. Dos cosas van de ahí. En el nombre de Jesús. Y lo vio fuera para siempre. En el nombre de Jesús. Cristo ahí. De su copia. Toda la brujería en los negocios. Aquí en la iglesia hay que hacer brujería. Todas. 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 Todas en el nombre de Dios son destruidas en el nombre de Jesús. Todos los trabajos de brujería cancelan el nombre de Jesús. Así que están todos falsos. Por ahí. Desafo en su cabeza. Enformidad. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús para siempre. Desafo en su cabeza para siempre. Esos pensamientos. Los arrancan en el nombre de Jesús. Todos demonios de destrucción, de ruina. Crean que todo el demonio para el negocio. Lo que sea. Todos los demonios salen de allá para siempre. En el nombre de Jesús. Demoran el trabajo de Jesús. Y este amor se acabó. En el trabajo de Jesús. Este amor se acabó. Se acabó. Entonces el curso de los números de Jesús para siempre. Fuera de su cabeza. Fuera de su cabeza. Fuera de sus oídos. Fuera de su entendimiento. En el nombre de Jesús. Destruye. Destruye todas las frustraciones que hayan puesto. Lo destruye. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Le suelto a esta mujer durante las piernas, los pies, los suelto. Su cuerpo lo suelto. Meto las espadas en el peso. Y destruyo todo el mundo de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora no se queda ningún demonio ahí. Todos los arrancan en el nombre de Jesús. Despido toda la profería. Está una gente con comida, de vida. Meto las espadas. Desargo a su demonio en el nombre de Jesús para siempre de su corazón. Saco a todos los demonios. Con el caso de enojo, de tristeza, de soledad. De ataca al corazón, de tachicardia. Yo fuera en el nombre de Jesús aquí. Estamos en el nombre de Jesús para siempre. Este amor queda libre ahora. No se queda ningún demonio en el nombre de Jesús. En su cuerpo. Ni en sus uñas. Son arrancados en el nombre de Jesús. Y ahora para dentro de la vida. Fuera para siempre. Fuera para siempre. Suelten las finanzas en el nombre de Jesús. Suelten las finanzas. En el nombre de Jesús. Suelten las finanzas en el nombre de Jesús. Cristo. Fuera para siempre de ahí. Esta mujer queda libre ahora. Es libre esta hija de Dios. Es libre. En tu nombre Jesús. Esta mujer queda libre en tu nombre Jesús. En el nombre tuyo Jesús. Todos los demonios son linchados de esta mujer. De ella y de la iglesia y de los negocios. Señor, tu nombre Jesús y tus hijos. En el nombre tuyo Jesús. Recibe al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Llena hasta un ver, Señor. Llena hasta un ver más y más. Llena más esta mujer, Señor. Con tus dones, Señor. Y si encuentras en tu demonio, con el que sea con Dios. Sácalo y te lo ofre de tu nombre, Señor. Sácalo y te lo ofre de tu nombre, Señor. Sácalo y te lo ofre de tu nombre, Señor. Todos, Señor. Todos, a sacar tu demonios para siempre, Señor. Por el Santo de Dios. Di esta mujer, Señor. Que lo que está en el carácter se va para siempre. Estamos en el carácter de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Fuera de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. Fuera de su cumplea. De hecho, fuera de nuestro lugar siempre en tu nombre es un hombre libre de munición. Te lo ofrezco a tu hombre, también que el nombre de la iglesia de la iglesia de la iglesia. fuera para siempre, porque está libre ahora, libre, eres libre, la sangre de Jesús fue suficiente, es suficiente y será suficiente para libertar a los cautivos, para perdonar, para destruir toda la alma del enemigo, porque está libre ahora, libre y sana, libre y sana, colesterol también te va a hacer el nombre de Jesús Cristo, el griserio también te va a hacer el nombre de Jesús, toda enfermedad o aquella enfermedad que conocía o desconocía, esa arrancada en el nombre de Jesús, y está libre ahora, fuera para siempre, eres libre, hija de Dios, Dios santo de Dios, tiene a esta mujer más y más, más y más, más y más, multiplícala los dones Señor, multiplícala la finanza, multiplícala la salud, multiplícala de todo Señor, en tu nombre la bendigo está libre Señor, en el nombre de Jesús mi Rey, eres libre, hija de Dios, libre y sana, amén y gracias Jesucristo te liberó Jesús y también te sanó sí ¿diste lo del corazón? sí ¿cómo te encuentras? bien no sé cómo me lo voy a estar ¿cómo qué? como una pluma una pluma bien relajada, bien sin peso pero estaba pesada, sí, sentía un peso pero de lo que decía una información a la mente nunca ¿cómo? entendí nada de cuando decía que enviar información a la mente no, nada ok, no problema ya fue el corazón, ¿eh? sí, 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 porque hicieron problemas ya... fuerte un día estuve a punto de un paro Tu en parma? Si Porque si es demasiado Feo Y fui al doctor y me dijo que estaba con baja depresión Pero baja Ya eso se fue ya Es lo que tan se fue Si Si le querías salir el corazón Si le querías salir el corazón ahora Si le querías salir el corazón Sí ¿Y se dio cuenta? Sí ¿Y cuál fue su experiencia ahora? ¿Dónde? ¿Cuál fue su experiencia ahora, hermano? ¿Ahora? ¿Qué pasó? ¿Ahora no corté? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Qué pasó? Ya, obviamente, como que suelta, pues así Ya, ahorita, libre Siento libre totalmente Gracias, Jesucristo Gracias, Jesús, por la honra que has hecho Amén, hermano Amén Bendito sea el Señor Gloria al Señor, mi psicóloga, hermana Es amor impoderoso Sí Amén Amén Gracias Bueno, aquí también la pastora quedó libre ahora No sé si ustedes se dan cuenta como el corazón le palpitaba, pero rincaba como bastante Gracias, Jesús Gracias por ver el video.